DJ Saul Zambrano A cuanto me fascina ese placer, ese placer, ese humo Nos vamos en caravana con todos mis amigos Y todos fumando mota las Carlisón y las Carlisón testigo Me subo bien moco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco y que Me subo bien moco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, que soy un motocyco y que He sido pinche de madre desde que estaba niño Pero soy muy responsable cuando se ocupa, cuando se ocupa, he cumplido Me he puesto varios tatuajes nomás de pinche gusto Y hay gente que no le gusta, me vale madre, me vale madre, es mi gusto Se escuchan de aquí las Carlisón cuando va el Juan pasando Todos echando de madre, unos en frente, otros atrás cotorreando Me subo bien moco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco y que Me subo bien moco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, que soy un motocyco y que Andan las chicas bien aceleradas Parece que traen el demonio dentro Échanse fresa cerveza por todos lados Brincan y cantan toditos al mismo tiempo Matos y viejas de todos lados No es cualquier gente, es gente grande Gastan y gastan y pagan lo que les cueste Para eso se la rifan, sepan lo gente Abrimos de noventanillas, domingos de arriba En toques bocanas, locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá con la borrachera Y abriremos las puertas otra vez Copa písele al carro, ando bien acelerado Ya tenía varios días que yo a usted no lo había mirado Písele como la cuica, a más de noventa millas Usted sabe que me encanta y me fascina la adrenalina Ahora que andamos juntos, tomaremos lo que sea La triste anda acelerado, se que le atora a lo que venga Y ya no más de verlo, se me antoco a echarme un trago De esta poca se revesa, que yo tequila tengo en el carro Los dos somos de arranque, y nada nos espanta Alegres y mujeriegos, tenemos muchas hazañas Hay que gozar de la vida, antes de que se nos vaya Inquesto de muerte, compadito Venía de Tepatitlán, a ciento sesenta kilómetros de acción Y me venía siguiendo en Putiza, también un troconón Era de mis guardaespaldas, porque ella quería llegar A la perra tapatía, para un negocio arreglar Llegando a Guadalajara, le di por todos los pesmateos No se me despegaban pa' nada, también mis guardaespaldas Estando en plaza del sol, la chota se nos pegó Al reconocer las placas, supieron quién era yo Cuando llegué al canelo, luego, tres hombres se me acercaron Yo a poco confundido, sentí, que algo no andaba claro Tal vez serían mis nervios, tal vez alucinación Le pensaba y le pensaba, para qué es esta reunión Este cuerno terciado, que siempre cargo conmigo A donde quiera lo llevo, porque es mi mejor amigo A mí siempre me ha salvado, cuando se acerca la muerte El camino me ha limpiado, he tenido mucha suerte Más de 20 enfrentamientos, y no me ha dejado abajo A qué bonito se siente, cuando lo estoy rafaguiendo Todos me temen cuando me ven el cuerno en la mano Saben que me convierto en el más cruel sanguinario Y mi cuerno solo quiere, solo quiere estar disparando Ya estoy harto, ya me colmaron, ya se brincaron, ya se chingaron Pues lo juro que irán cayendo toditos esos güeyes Que a uno por uno, hasta acabarlos Cuánto ruido, cuánto mensaje, cuánto equipaje, cuánto brindaje Nada de esto los va a proteger, ya no he decidido Ya están en la mira, va a volar sangre Cualquier perro que muerda tu mano, actúa sin pensarlo Hay que exterminarlo No tengas compasión con ninguno, ya acaba con toda la bola de perros Hasta matarlos Quieren quedarse con la plaza, quedarse con todo, pues no lo permitiré Aunque con toda su gente aquí si se sientan Yo si los aplastaré Vamos a darle con todo, compa Doy la orden, que se preparen, aquí está la clave, que no quede nadie Todos ya escucharon al jefe, limpiemos terreno, que no quede ni uno Hasta acabarles Cualquier perro que muerda tu mano, actúa sin pensarlo Hay que exterminarlo No tengas compasión con ninguno, ya acaba con toda la bola de perros Y tienes que matarlos Cuánto ruido, cuánto mensaje, cuánto equipaje, cuánto brindaje Nada de eso los va a proteger, ya lo he decidido Ya están en la mira Pa' volar sangre Quieren quedarse con la plaza, quedarse con todo, pues no lo permite Aunque con toda su gente aquí si se sientan Yo si los aplastaré ¿Algún pinche problema?